Yo me fui a Holanda a pasar unas vacaciones, la primera vez que salía de España, con 20 años, y me fui un 6-7 de agosto, creo que era cuando yo llegué a Holanda, o a Amsterdam, y el 10 de novembro ya estaba viviendo allí. Lo dejé todo, me fui allí, y yo dije, claro, yo que soy la más chula, pues me voy a dar en el trabajo de ingeniera, porque sin saber inglés, sin saber holandés, ni nada de nada. Y me cogieron a trabajar, empecé limpiando hoteles, vamos, empecé limpiando habitaciones de hoteles, después de tres semanas pensé, bueno, o sea, está muy bien, pero tampoco vas a tirar toda tu carrera para y que lo tenés, o sea, como bien dar. Pero después, por casualidad, me pareció que había una baja en Marriott, que es donde yo trabajé en la cocina, había un chico español, y me dijo, oye, mire, que ya hay un puesto aquí, a lo mejor hicimos falsificamos un currículum, vamos, hicimos ahí un currículum de pego, y entré en cocina. Solo tenía ni idea ni de freír un huevo, de hecho, yo creo que tardé como cuatro años en decir la misma rica cocinera, porque mi madre ha sido un jamacuco, ¿verdad? Yo le decía, no, yo trabajé en una empresa holandesa que estaba en cero, ¿verdad? O sea, que todo empezó así. Y luego tuve la grandísima suerte de empezar a trabajar en este hotel, trabajaba Nick Rare, que fue 17 años segundo de cocina de Misharu. Y bueno, esta gente que ha trabajado bajo mucha presión, que a veces se puede trabajar en hoteles como un poco para relajar, a cabo de tres meses se aburren, porque claro, en hoteles como un bicho es muy... Y que es automático todo lo que se hace, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, encontramos el zapato con la horma, ¿no? Y me vio que tenía yo muchas ganas, y que me gustó, porque la verdad que es el primer día que me puse el mandí, que dije, no lo voy a volver a quitar. Y entonces por las mañanas hacía los desayunos, que era para lo que había entrado a trabajar, y por las tardes iba a trabajar en el restaurante gastronómico que ellos tenían. Y así estuve trabajando muchísimos años gratis, hasta que yo pensé que ya tenía un poco de formación, y fue cuando me fui a hoteles. A nadie le disgusta que te lo estudia en Michelin, y que digo lo contrario, es que ya te lo digo yo, que luego a algunos les puede dar más presión a otros, luego después de recibirla decir mejor lo que le han dado, eso puede ser. Pero yo creo que todo el mundo, es como que te den un premio, a todo el mundo le gusta, ¿sabes? Pero nunca ha trabajado para conseguirla. O sea, si la pregunta es, yo nunca he trabajado para conseguirla en la Estrella de Michelin, siempre yo, a lo mejor ha sido un poco el tema de que hay, ni las cosas son más lentas, yo siempre he pensado que he preferido pagar 100 pagos más a mi cocinero, que comprar unas sillas de piqui mini, para que no sé quién venga y diga que tengo unas sillas, no sé qué, siempre ha sido lo mismo, el principal ha sido mi equipo, que realmente ellos son los que, los que ahora mismo por ejemplo están salvándome el culo, que están ahí trabajando en el restaurante, y los que hacen al final que las cosas funcionen, porque uno solo, pues como que funciona, pero no tanto. Entonces, bueno, si algún día llegase a Sevilla, yo me encantaría, nosotros hemos tenido la inspección hace poco, y bueno, no estuvo mal, no sé, no es de gusto, y no lo sé, si algún día verán, desde luego yo voy a estar encantada, y aparte va a ser un premio precioso para todo mi equipo, pero creo que no es una cosa que me quiten su vida. Gracias. 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 Gracias.